Cuando me levanto a la gallinita sigo a cantar y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar Todas y alborotas en alegres cantan su coco guau Todas menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender De tristeza llora en su rincón Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Coco, 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 Coco guaua Y la gallinita poquito a poco empieza a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará Y el gallinero cada mañana se irá a cantar Coco, Coco guaua, Coco guaua, Coco, Coco guaua Y cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco, Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua Coco, Coco guaua Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Coco, Coco guaua, Coco guaua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Coco, 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 Coco guaua Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua Coco guaua, Coco guaua Coco guaua, Coco guau guaua Coco guaua, Po guaua, Coco guaua Coco guaua